¡Muy buenas compañeros del Metal! Aquí estamos un día más en Pokémon Zafiro Alpha, episodio número... ¿13? ¿14? No lo sé. Y bueno, si recordáis estábamos aquí, nos acababa de enseñar lo de la base secreta y esta de momento era la nuestra, pero no vamos a hacer nada. ¿Qué hay aquí? No tengo corte. Tendré que venir con corte. Vale, vamos a pillar las vallas. ¡Vaya Zafre! ¡Vaya Zafre! Y la última es... ¡Latano! ¡Latano! Chicos, antes de este vídeo he subido la mini review de la versión 3.3.9 de Pixelmon, por si os apetece echarle un vistazo. Hace dos horas lo subí. Básicamente va dos horas un vídeo, dos horas otro vídeo, dos horas otro vídeo, dos horas otro vídeo, porque hoy hay cuatro. A ver qué pasa la entrenadora guay y ya está. ¡Berta! Un Wingull para empezar. No tengo nada que objetar a eso. Al 20. Vamos a hacer venganza. Espero que no haga supersónico, por favor. Vale, ataque rápido. Me va a quitar nada. Sigo... Ataque rápido otra vez. Perfecto. Ahora he acumulado energía y ahora... Ataca a la venganza. Ahí está. ¿Ya ha quitado eso de vida de verdad? ¿De verdad me lo estás contando? ¡Madre mía! No sé. Pensé que la venganza por lo menos le iba a quitar tres cuartos. Me ha quitado casi lo mismo la pistola agua y no es muy eficaz. Venga, no hagas ataque rápido. Bien, así me gusta. Venga, si ya está, muerto. Muérete, anda. Roselia. Sí, vamos a cambiar porque Roselia no mola ni un pelo. Vamos a sacar a Metang. Roselia contra... Contra Frigo, no. Vamos a ver, Metang. ¿Qué tal va? ¡Metang! ¡Metang! Cabezazo zen. ¡Oley! 900 puntos de experiencia. ¡Numel! Venga, vamos a volverla a sacar. Que por cierto, sigo queriendo mi Pokémon de tipo fuego. Pero esperaba que me iba a volver a meter al monte cenizo este y ya encontraría un Pokémon de fuego seguro. Digo yo, digo yo. ¡Hala! Déjame para ver, Tanda. ¡Hombre! ¡Aura! No me vas a curar los Pokémon, ¿qué no? Ha sido un largo camino hasta aquí, así que necesitaba hacer un alto para recobrar el aliento. Uy, Adri, me parece que tu equipo... Eso es lo que yo quería que me lo jurases. Tu equipo Pokémon ha recuperado la energía. ¡Tatán! ¡Como nuevo! Aquí es donde nos encontramos el profesor Cosmo. ¿Cosmo? El profesor Canda. Que es un erudito de los meteoritos super conocidos. De hecho, mi padre quiere... Quiero decir, el profesor Avedul y él están llevando a cabo juntos ciertas investigaciones. Para ver si hay algún tipo de relación entre los Pokémon y los meteoritos. Vamos, que deoxis, ¿no? ¡Ánimo! Creo que no debe quedar mucho para llegar al pueblo pardal. Un último esfuerzo. Pero no íbamos a luchar la primera vez que nos... La siguiente vez que nos veamos. Ah, y esto era lo de las cenizas. Me acuerdo. Nivel de búsqueda cero. Vamos a ver qué es. Un Skarmory a nivel 16. Tiene nivel de búsqueda cero. Porque no hay más. Pero es que... Es Skarmory, ¿sabéis? O sea, mola mucho Skarmory. Pero es de tipo a cero. Y ya tengo uno. No quiero repetir mucho tipo. Así que si se muere, pues ha muerto. Y si no, pues la atrapó. Mira. ¿Me puedo atrapar? ¿Me puedo atrapar? Tengo nombres. Tengo tres, así que... En teoría no tengo problema. Uy, va. Mientras hay pito. Vamos a ver. ¿Con qué intentamos atraparle? Con una Super, venga. ¡Vamos, Super! ¡Ale! Ya está. Es Skarmory atrapado. Sí, señor. Deployer a nivel 25. Pikachu a nivel 25. A Skarmory se le quedan las alas abolladas y desgarradas tras varios combates. Una vez al año, le vuelven a crecer completamente con los bordes cortantes que tenía en un principio restaurado. Pues vale. Estupendo. Vale, pues el nombre le voy a llamar Ritore. El chico creo que se llamaba David Ritore. No creo, porque lo sé perfectamente, porque lo pone. A ver si que lo haya puesto mal. Pero Ritore. Ahí va. Skarmory. Ritore a la caja 1. Muy bien. Me podría salir un Númel así de estos... No sé qué Pokémon es el otro que puede salir. ¿Sabes por qué es tan chachi estar por aquí? Hombre, aparte porque estás comiendo ceniza y a lo mejor tiene que ser malo para la salud. Joven Nino. ¡Tarabinch! El único tipo que podría repetir sería Tierra. Porque como Marsrom es totalmente así diferente a lo de la Tierra... Tierra sí podría repetirlo. Porque he visto el Trapitch y digo, pues un Flygon, molaría. Nivel 28. Avalancha. ¡Me mola! ¿Cuánta fuerza tenía Avalancha? 75. Voy a hacer retroceder. Un bofetón lo tiene 20. De momento Venganza lo voy a dejar hasta que aprenda un ataque... X. ¡Oh! Puedo enseñarle yo algo con una MT. Electrique. No, ¿para qué voy a cambiar? No, no, no. Si está bien. ¿Veis esto es lo bueno que tiene mi querido amigo? En que los Tierra... Digo, los eléctricos no le importan, aun siendo de tipo agua. Los planta sí, mucho, pero... Bueno, hay que tener cuidado y punto. ¡Ay, Ni-No, 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 Ni-No. A ver tú, pequeñajo, ¿qué quieres? Deslizarse por la ceniza volcánica de las montañas es súper divertido. ¡Sí! Un ninja. Hay un ninja. Lau. Que tiene un Koffing Pues vamos a hacerle Avalancha Siempre me ha gustado el ataque de Avalancha Mola No le envenenes, eh Siempre tiene que envenenar, macho Qué pesados, qué pesados el envenenamiento Y mira que me encanta el tipo veneno, eh Pero es que, joder Qué pesados Había salido crítico Me han visto el agua Nita, nivel 21 El frigo sufre el envenenamiento Vamos a cambiar, sí, porque no quiero movidas La cara me tanja ¿Cuánto queda para el pueblo? Si tiene que quedar ya poquísimo para llegar ¿No? Digo yo Perfecto Uy, Metan está a puntito de subir al 28 Y va a subir con este Koffing Macho, es lo que tiene Que os lo coméis con patatas Ahí está Metan al 28 Adiós, lao Acepto mi derrota, dice Este es un tío majo Uy, estaba a punto de pasarlo Bueno, espera Que sale aquí Spinda Qué poco me gusta Spinda, eh Madre mía Vamos a matarle Está al 15 O sea, en teoría se muere Encima fallos Yo me cago en el veneno Pero mucho Voy a cambiarlo de Que no salga el primero Porque si no Aprende cómo se hace un bombafango ¿Vale? Que te quede claro Vamos a cambiarlo Vamos a poner a A Diplayer Vamos a ponerlo ¿Por qué no? Me ha visto Usa este parasol Para proteger a mi querido Numel De esta terrible ceniza volcánica Que lo impregna todo Un numel De la ceniza Le proteges Muy bien Dama parasol Miranda Y además tienes un numel Es que me encanta Me encanta Porque yo saco uno de tipo planta Y es súper especial ¿Verdad? Muchas gracias Probamos a ver Si tengo suerte Y le mato de un golpe Ah Echa amnesia Así me gusta Un ataque tipo fuego Me hubiera reventado la cabeza Pero No Ahí se juega Bremlomb Así se juega Bueno Deplayer Luchar con parasol Es agotador Válgame Dios Ahora aquí la señorita Que se cansa Por llevar un paraguas Vamos a poner objeto ¡No! Me cago en la leche Voy a quitarme la bici Para ir a por eso Otra espinda A ti un ultrapuño Si que te revienta Ahora la cabeza Uy va Y lo hago mega agotar Puedo hacerle ultrapuño Para matarle de un golpe Pero no No lo hago Porque soy así de guay Vamos a hacérselo ya Si será por pepes Me gusta mi equipo La verdad Excepto Ya sabéis quién O sea Wingull Nita Los demás Vamos a quitarnos Ahora la bici Está ahí Ostras Pero está justo Al lado del tío este Nivel de búsqueda Dos Un espinda Con un psicocambio Sabes lo que te digo Me importa tres pepinos Te ha visto Dice Gracias hombre No me había percatado De ello Doble equipo Bueno No creo que se lo enseñe A nadie Pero Bueno ahí la tengo A ver Lucha anda Joven Federico Imaginemos que se llame Federico ahora Dioni El Dioni Ay el Dioni Que te está mirando Y vigilándote la moto A la vez Aron eh Pues Aron Te vas a comer Un ultrapuño Adios Tienes la potencia De un volcán Pues Teniendo en cuenta Que te he sacado Un Pokémon De tipo planta Uy va Ese si quería saber Que era Me cago en ¿Dónde está? Ah Ponía que ya lo tenía Vale Uy Una Pokéball Era Euron Skarmory No me interesa Aunque tenga un ataque Esta zona está cubierta De ceniza volcánica Achis achis No sé cómo usar Fabrico objetos de cristal Con ella Que mola Achis achis Puedes recoger ceniza Con esto Coge esto Y ponte tú también A recoger ceniza achis Saco de chis De ojin ¿Para qué servía Lo de recoger cenizas? Si tienes el saco de ojin Y caminas entre Un montón de ceniza achis Se llenarán Con la ceniza volcánica Achis achis Cuando haya recogido Una buena cantidad Ven a verme achis De acuerdo Eter máximo ¿Este señor? Hoy en día La ceniza avanza Que es una barbaridad Por ejemplo Mira esta ceniza volcánica Se puede hacer cristal Con ella Es un Skarmory Y es nivel de búsqueda 1 Así que no me interesa Que sí Que ya lo sé Si me ha visto Si lo he hecho a posta Qué buena Pueblo Pardal Oh vámonos Llegué al pueblo Uff Ya era hora Macho Y esa ¿Quién es la del PC? ¿Quién eres? Hola ¿Quién eres? No ¿Quién eres tú? Ah Te llamas Adri Ya veo que eres entrenador Pokémon Lo que significa Que usas mi sistema Ah vale Ya me acuerdo Sí, sí He llegado a esta conclusión Por un simple proceso De deducción lógica Te has dirigido a mí Porque quieres acceder a algo En este PC No Ah Pero si no me he presentado Perdona Yo soy Aredia Me alegro mucho de conocerte Y saber que usas El sistema de almacenamiento Cuando puedas Ven a verme a mi casa Vivo en la ruta 114 Eso no era hace nada A lo mejor es la que estaba Haciendo corte Es que no me he fijado En el número de la ruta ¿Quién has visto? ¡Hombre! ¡Aura! ¡Oh no! ¡Qué desastre! Ven conmigo a Adri Porfa ¿Quién vive ahí? Verás Se trata del profesor Cosme Por lo que parece Ha sido secuestrado Por unos tipos Muy sospechosos De un tal equipo No sé qué Equipo Aqua Esa chusma Dice llamarse Equipo Aqua Creo que se traen Algo entre manos En la relación Del meteorito Que está estudiando El profesor Cosme Y claro En cuanto le dijeron Que estaba muy interesado En los estudios Por los que él Siente tanta devoción Se dejó llevar Por el entusiasmo Y le siguió Sin pensarlo Dos veces Ayúdame Adri Por favor Estoy segura De que puedes Proponer Proponer Eso con las investigaciones El profesor Cosme No es nada bueno Tenemos que hacer algo Yo me voy a adelantar ¿Vale? Nos vemos en la cascada Meteoro Hasta luego Adri Hasta luego Pero para ¿Por qué no nos vamos juntos? Pregunto Vamos Recuerda Movimientos Ese mola ¿Qué tenemos aquí? Fósiles A ver Mi hermano mayor Es el fósilmaníaco Le enseñarás Un fósil Y se vuelve loco Hay que pasar Por todas las casas Porque te dan cosas Si haces una Como que me uses Haber en una cosa Luego voy a hablar Con tu hermano Mi Pokémon No hace más Que usar rugido Y nadie se atreve Ni a acercarse Así que estoy más Solo que Mira Te voy a dar esta MT La MT de rugido Bueno Pescadores Un hombre Va Paso Está a lo mejor En la casa De esta No puedo ir allí Era un Bueno No me interesa Casa de la heredia Sí, aquí está Vamos a hablar con esta mujer A ver qué nos cuenta Tú, señora Anda, Adri Perdona el desorden Es que estoy en medio De una investigación vital Y no tengo tiempo para nada Qué vergüenza No le digas a nadie Lo desastre que soy Mira, te daré esto En agradecimiento Muñeco Lotat Muy bien Parece estupendo Por cierto Aquí no hay gimnasio Ni nada Por lo que he visto Que me he ido muy pronto Ah, era un Swablu Eso que ha pasado por arriba Era un Swablu Hombre, pues Swablu No está nada mal Esto es de concurso Pero no No hay gimnasio No sé Es que tengo que ir A la cueva Meteoro Esa, aquella Y ya está No hay más Pero vamos Si encuentro en la cueva Meteoro Un Pokémon de tipo fuego Me vale El Hombre Justo me había salido un Pokémon De estos ocultos Pokémoníaco Esteban Está loquísimo Esteban está loquísimo Aron Así me gusta Que me saquéis un Aron Eso me encanta Porque con mi tipo de Ayer Es para cagarse ¿Qué ha hecho? No lo he visto Protección Bueno A la segunda no te proteges Robustel Volpecabeza Imagínate pegarle ahí en la cabeza a Aron Te quedas medio mongolo Medio mongolo Te quedas Bueno, medio mongolo En mi caso Mongolo entero 26 Perfecto Venga, sigamos Mira Aura Y vosotros ¿Vais con el profesor Cosmo A alguna parte? Espera un momentito Un momentito O que rápido son, ¿no? Copón, si voy yo en bici Y no les alcanzo Montañero Montañero Lucas Yo Me voy a agotar Dime que tienes otro tipo roca Anda Que así es mucho más fácil Para todos Perfecto Otro yoke Es divino Divino Vamos a otro megagotar Y que se muera Robustez de mierda Magnitud En principio No me he quitado nada Tres Golpecabeza Ahora una piedra ¡Tah! Primero un metal Y ahora la piedra Bueno, por lo menos Vamos mejorando Pero Una silla está duro Lucas, Lucas, Lucas Las montañas son traicioneras Vaya pedazo de cráteres Otro montañero Yodale, yodale Yijuu Como aquí no hay eco Me pongo a cantar al estilo tiroles Para divertirme Yodale, yodale Yodale Yijuu Montañero Luciano Macho Macho, macho Querido macho Yo también soy tipo lucha Ah, se envenenó Pero bueno Igualmente ibas a morir igual Del golpecabeza Así que Tampoco pasa nada Ala Chao Ni tal 22 Quiere aprender Aire afilado Venga Vamos a quitar El ataque rápido Como no va a estar mucho En el equipo Pues tampoco Me importa Esta es la cueva ¿No? Cascada Meteoro Un objeto Zubats Goldins Uy, macho La bici Bueno, que por lo menos Se puede ir Porque así vamos Más rápido Aquí está Eh, vosotros Dejad en par Al profesor Kozmo ¿De dónde Han salido Estos niñatos? Adri, que bien Que hayas venido Tenemos que defender Al profesor De estos gamberros Somos dos Contra dos Adri, lucha Junto a mí Venga Genial, gracias Vamos a por ello Va Os estáis riendo De mí Yo soy Silvina Sublíder Del equipo Aqua Como queráis Los niños Que no saben Tener la boca Cerrada Se merecen Un buen Escarmiento No voy a tener Compasión Solo porque Seáis unos Críos Este será nuestro Primer combate Juntos Ánimo Y a por ellos Cinemática So Epicness Vale Contra un comandante Y un Soldado Comandante Aqua Silvina Y recluta Del equipo Aqua Megina Y Grimmer Cuidado Oh, eh Ya no puedo Hacer nada Slugma Y Brelo Hombre Será por tipos Lo malo es que Hay un tipo veneno Y no me mola Ni un pelo Pero bueno Contoneo Sube el ataque Y le confuso Lo malo es Grimmer Es justamente Eso lo que me daba miedo Venga Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer un cambio Vamos a sacar a Metang Aunque es tipo siniestro Aquel Pero Bueno Es Metang Confío en que lo matabas Pero no Rugido Slugma Le viene Perfecto Tiene un Wild Vale Pues vamos a matar A Grimmer Yo creo Vamos a por Grimmer Con Toneo A Metang Joder Bien Vamos Bueno Entonces Grimmer Ha muerto Me sube el ataque Vale Encima Grimmer era del soldado Así que no tiene más Frigo a nivel 29 Pikachu a nivel 26 Intenta prender un ataque Chispa Es carisma Es carisma Vale Ataque eléctrico Que puede llegar a paralizar 65 de potencia Bola Voltio Tiene Vale Puño Meteoro Onda Trueno Yo creo que puedo Borrar Onda Trueno Venga Uno de si Puff Pikachu ha olvidado Como utilizar Onda Trueno Y ha aprendido Chispa Por si acaso Que tenga otra bola Imagínate que me sale Un Pokémon de tipo Digo un Pokémon muy rápido Y Bola Voltio No serviría de nada Me quitaría poco Metanhal 29 Quería prender Gran Ojo Gran Ojo era para que No se pudiera escapar ¿Verdad? Uy Permite atacar Con cualquier movimiento Objetivos de tipo siniestro Y golpear a Pokémon Evasivos Pero es que No quiero borrarle ninguno No Conservar No, no De momento voy bien Copia nivel 25 Oh, eh Lagatos Vamos a hacerle Puño bala Venga Que ataca primero Oye Es verdad La confusión Se me había olvidado Joder Vaya golpe de confuso ¿No? Con toneo Venga Los dos confusos Venga Weimer Tú atacas ¿Sí? Torbellino Macho Es una mierda Ataque tremendo Vamos a hacer Cabeza de hierro Venga Ataca Metan Porfa Vaya golpes Me estoy dando Esto va a hacer daño Metan Ha sufrido Ahí Un ataque Potente Y confuso Perfecto Venga Ahora todo el mundo Confuso Venga Venga Dime que ya no estás confuso Joder Macho Ataca No ha hecho Ni un ataque No me lo puedo creer Macho No me lo puedo creer Ni un ataque Ha hecho Pues ya está muerto Hasta luego Deployer al 27 ¿Qué? ¿Cómo podéis ser tan fuertes si sois solo unos niños? Porque sois malísimos Ah Eso no ha sido No ha sido lo bastante dura Lo hemos conseguido Adrien Si logramos cambiar las energías desmesuradas del meteorito Y el monte ceniza Estaremos A un paso De crear el mundo Con el que sueña el equipo Aqua No vamos a tolerar Que unos niñatos Nos hagan perder el tiempo Jijiji Era de esperar Los del equipo Aqua No podríais ni con los Con dos niños de Teta ¿Quién es? ¿Máximo? ¿Quién es? Ah Magno Cinemática El Team Magma Tiene una mega piedra aquí Puf Incluso los del equipo Magma Tienen que hacernos compañía Pues que bien Venga Tráeme el meteorito ya Ahora mismo ¿Qué? ¡Ay! Venga Suelta el meteorito ¡Ah! ¡Profesor! Jojojo Aquí os quedáis Pardillos Pitando al monte cenizo Magno No podemos dejar de escapar Al equipo Aqua Vaya cinemáticas Tochulas Soy Magno El jefe del equipo Magma Una organización Cuyo objetivo es procurar La felicidad de la humanidad Por lo que acabo de ver Os estáis enfrentando A los del equipo Aqua Haced lo que queráis con ellos Pero id con cuidado De no entrometeros En nuestros planes No me importa Que tan solo Seáis unos críos Si nos causáis el menor Contratiempo Yo mismo me encargaré De vosotros Pero ¿De dónde salen Todos esos majaderos? No entiendo nada Majaderos Ah profesor ¿Se encuentra bien? Parece que aún Le dura el susto Adri Lo primero es llevar A profesor de vuelta Al laboratorio De Pueblo Pardal Vamos profesor Yo tendría que dejar El capítulo Que se me está yendo El tiempo Una barbaridad En cuanto me den El control Lo dejamos Laboratorio Oh profesor Que alivio Verlos sano y salvo Jaja Todo y gracias A estos chicos Esa gente Que hemos visto ¿Qué se proponía Hacer con el meteorito? ¿Qué estaba usted Investigando? Solo con verlos Tenía la impresión De que no eran Precisamente unos angelitos Será mejor Que tengamos todos Cuidado Aunque estoy segura De que Adri Sabrá cuidar De sí mismos Ellos Y claro Y muchas gracias A ti también De buena Me has librado Toma este MT Como muestra De mi agradecimiento Antiaéreo Wow Muchas gracias Profesor Cambiando de tema ¿Qué vas a hacer ahora Adri? Yo por mi parte Creo que intentaré Esafiar al líder Gimnasio Ciudad Malvalona ¿Qué te parece Si vamos a Ciudad Malvalona Juntos? Estupendo Estupendo Pues venga Pongámonos en camino Claro Así voy rápido Bueno Ya estamos en Malvalona No estamos muy lejos Del monte cenizo El lugar del que hablaban Aquellos tipejos Con los que nos topamos En la cascada meteoro Ve con cuidado Adri Vale Pues chicos Lo vamos a dejar por aquí Como ya sabéis Pues me he pasado 33 minutazos Espero que os haya gustado Ya sabéis Si queréis apoyarlo Con un like Y un favorito Si os apetece Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos Chao